Caritas de Catepec nos acompaña Si señor, de este superprograma En este superprograma se lo va a dedicar A la gente que no se llama con su voz, si señor A la música más grande, más grande La música de Cuba, con su bueno En este superprogramazo musical se lo va a dedicar A ti que bailas, usas Llama con su voz a la música de Cuba ¡Andale! Vamos a bajarle el bajo porque se bajan las luces Y se apaga el reproductor ¡Andale de Cuba! ¡Vaya sabroso, dice! ¡Prupe el saltero! ¡Tacochito el sabor! ¡Inicia bonito, sí señor! La música de Cuba es sabroso ¡Dale bonito, cubano! ¡Dale bonito, consejo! ¡Andale! ¡Vaya que sabroso! ¡Cubano, cubano, cubano! ¡Vaya bonito! ¿Cómo se llama, dice? Si yo quiero aprender a bailar Yo te enseño ¡Aquí va la china! ¡Por la ley de la china, dice! Si yo quiero aprender a bailar Yo te enseño ¡Andale ahí! ¡Prupe el salto! ¡Apóñame el infierno! ¡Sí señor! ¡Toto club han del cielo! ¡Se volviste! ¡La rumba buena! ¡Vaya que es cubano! ¡Te voy a enseñar a bailar! ¡Vaya que es cubano, eh! ¡La costa va en agua! ¡Vámon, dice! ¡Apóñame el infierno! ¡Vaya que es ocupo en agua! ¡La rumba como estrella! ¡Ienta! ¡Toto club han del castor! ¡JZ! ¡Baila en mi ritmo, sí señor! Bueno, que bueno, dice! ¡Vaya! ¡Prupe San amigo, specifically! ¡Vaya que es cubano,Spec! ¡Vaya que es cubano, Risky! Vaya bonito Vaya bonito cubano Chavita de Tultana Con la goza Chavita de Tultana Con Chavita Sí señor Oye Mucho gordo Esto es un fantasía Ándele Para que vengan los juegos Sí señor Pero Ándele Marí Ven y coma la goza Vaya sabroso Cubano cubano Que nos acompañe Sí señor Y ahí Todo el mundo El mundo que la juega Puro que te pegue Vaya 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 Cubano Sí señor Vaya Cubano La música Sí señor Cubas Cubas Sí señor Vaya bonito Vaya bonito Cubano Sí señor Ana Martínez Para que se ve conmigo Para que se utiliza Cubano Suéltala Suéltala Vaya cabana Que dice Vaya bonito Vaya Vaya cabana Vaya cabana Dice Más Se llama Cubano Dice Ándele Vaya cubano Dice Para que se erstmal El juego Vaya cabana T Greenwood Vamos a Se llama Veat Sniper Son de Veat ove Oye, cómo suena el papá, la ropa y el guay, vamos allá, vamos a Samba, vamos a Samba, vamos a Samba, Marcos 12, ahí, cómo dice, Samba, y cómo vengan a poner, la fiscalía, de la cosa en la juez, ¿cómo dice? Dale cuero, 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 cuero. Los niños sin amor. Sí, señor. Dale cuero, Marcos. Dale cuero, dale cuero. Matito de latidades. Vaya bonito. Samba, 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 jame la rueda. Ándale, mamá, su doctor. Mamá, su doctor. Sí, señor. Vaya cubano. Vaya cubano. Eso te gusta, dicen, vengan, por California. Caterrosa. Por la pata. ¿Cómo dice? La trompeta dice. Vamos, ¿cómo dice? Suéltalo. Por nuestra compañía, Brisa Vélez. Acártelo, sí, señor. Bueno, bueno, son las rumbas, los zapatos, dice. Por nuestra compañía, la Martina, mil amores. Vamos. La vela de la rejona. Por el lindo yo. Alaba, Chancel. Vaya cubano, dice. Suéltalo. Pues, Camacho. Pues, ahí es, como es. Ándale, Chalilix. Júna, Salcedo. Llego Mix. Yulis Mix. ¿Cómo está haciendo? Ahí en el mix. ¿Cómo dice? Cubano, dice. ¿Qué es eso? Ahí en el mix. Acá está riendo. Ahí en el mix. Buena. Vaya bonito, Cubano. Buena, mamachita. Buena, mamachita. Un charquillo brosa. Recuerda. Ándale. Paya sabrosa. Paya sabroso. Aniversario, Panchito. Panchito, te lo yuca. Y señor. Póngase. Póngase. Póngase con sabor, sí, señor. Charquitos, su señor Canes. Con la banda. Ándale. Póngase con sabor, sí, señor. Pero que rito, que rito, me rito. Vamos, dice. Vamos, dice. Últimos cueros. Últimos cueros. Últimos cueros. Vaya bonito, vaya bonito. Dice. ¿Cuántos cueros? Vuelta, mamachita. Vaya. ¿Aún nos acompaña? Sí, señor amigo Bernardo. Amor de Araya, toma la banda. ¿Qué quiere, compañero, dice? 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 ¿Qué quiere, compañero? Muchísimas, amigos. Ándale. Vámonos, dice. Vamos, vamos. Baila mi ruido Cuando yo vuelvo Enseño de pago Baila mi ruido A ver si se acaba Latina Latina Pero me rica la cruz Cuando suena el guapo La salva caballero Baila mi ruido Cuando yo vuelvo Enseño de la pago Díganme ruido Para la cara La música de Cuba En este programa Siempre especial En este deseo En este programa De mi gran amigo Pachito Teleyúper En este programa Místicos en detail Donde nacen los éxitos